Bueno gente, bienvenidos a otro vídeo y la verdad que bueno, ha pasado mucho tiempo desde el último, 5 largos meses pero bueno, todo sigue igual, ¿no? Como veis aquí sigue California, sigue conmigo, no me ha dejado buena mascota, la mascota del canal, ya sabéis, si nada la conocéis, pues ahí está, California y bueno, como veis en el título os va a subir un vídeo de FIFA 18, mi historia en FIFA 18 ya sé que estamos en el 21, dentro de unos días subiré alguno de FIFA 21 pero bueno, hoy nos centramos en el 18, ¿no? Y solo os voy a decir que está la mayor leyenda de la historia del club así que, dentro vídeo. Bueno, pues aquí veis la plantilla con la que acabe FIFA 18 bueno, en los suplentes hay cosas espectaculares como Game Touch, Villa, Depay, Son, Payet, Larrazet y Gorescano y en reservas, más touch. Pero bueno, nos centramos en los 11 titulares el primero es Ruffier, en rojo, ya sabéis que aquí había recompensas mensuales, creo que fue el último año que hubo y pues era bastante más difícil conseguir los ojos buenos si no eras bueno, ¿no? jugando, si no hacías élite lateral derecho Zanetti, defensa blanc, que me dicen los SVCs Kimpembe, tots, central izquierdo, Roussillon, tots, lateral izquierdo pivote, Saguart y Rui Costa, aunque no tuviera defensa, lo utilizaba de pivote, 1-4-2-3-1 MC Ofequil, por la derecha Alessandrini, por la izquierda Martial, estos eran futis y arriba Ben Yedder de la Champions, que sacó esta carta cuando el Sevilla ganó 2-1 o 2-3 al United, ¿no? fuera de casa en la Champions así que nada, la mayoría son intransferibles menos Ben Yedder, que me costó 26.000 monedas y creo que Roussillon, que me costó 29 así que nada, dicho esto, vamos a ver el club, todos los jugadores que tenía bueno, pues aquí estamos viendo todos mis jugadores empezamos por Fekir, que ya lo habéis visto antes Toban, buenas medias Batshuayi, cuando estaba en el Dortmund, la verdad que hizo muy buena temporada Bailey en el Leverkusen, que sigue siendo, sigue estando chetado este año de hecho ha sacado tops Depay, que siempre saca tops en el Lyon, ahora ha salido el Barça, como sabéis Son, que este también me lo compré y me costó 282.000 monedas Rodrigo Moreno, que puede ser el único tops que haya sacado en su vida Debuchy, Mariano Nazario en el Lyon, bastante buena esta carta Aguar, solo 90 y media, estos últimos años tiene más seguimos con Roussillon, que habéis visto antes Rabiot, este me gustaba bastante, la verdad Caliguri, que me lo compré y yo creo que ni debutó no, la verdad, aunque bueno, 30.000 monedas Villa, este no sé qué era, la verdad era cartas por selecciones, no me acuerdo el nombre, la verdad Bayet Diff, Ben Yedder, Lacassette One to Watch que eso sacó un if, el cojo Abubakar, que era bastante bueno, ya visteis en el vídeo del 17 que si no lo habéis visto, lo dejo por aquí arriba era bastante bueno, aunque siempre me lo he comprado al final del juego y no lo he probado mucho, como veis, 19 partidos, 7 goles, 7 asistencias pero bueno, 20.000 monedas un if Lo cesó en el Betis, que fue el año que fichó por el Betis Gabriel Jesús Yves, que este era súper bueno al principio del juego igual que estaba medio millón y bajó a 27.000 monedas ahí por agosto y me lo pillé así que nada, buena carta esta, la verdad lo utilizaba en todos los pros Andrés Silva en Sevilla, no sé para qué me lo compré, la verdad Hermoso, me lo compré porque tenía mucho ritmo al igual que este, DJ IQ seguimos con Osvamillán normal, ya tengo cartas normales Jordi Alba, Benatia, Bailey, que era muy bueno era peor que en el 17, pero tenía más media cosas extrañas Asensio, Dembélé, siempre tiene Dembélé media 73 en todos los FIFA Juliano, me la agarras con la mano Geyenel Everton Jovinko, que era paneles Gameiro también era paneles, ahora está en la mierda Saúl Toprak Rose Bacayoko, era el año de Bacayoko o sea, este año fue el año de Bacayoko el año pasado, como habéis visto en el vídeo sacó Tocs en el Mónaco y este lo fichó el Chelsea y bueno, pues me costó 2.500 monedas un partido, pero bueno, jugué como 400 fácil solo que día uno, una mejora de oro y claro, pues ya los partidos no salen Smalling, que le bajaron 3 puntos respecto al año pasado o al FIFA 17, mejor dicho y Kondofi, estos son los que tengo comprado o que me salieron en sobres pasamos con los Tocs intransferibles o a los jugadores intransferibles Harry Kane Otamendi, que me salió una mejora de oro la verdad, me lo utilicé bastante Fernandinho Tocs The League Tocs, que este lo regalaban en objetivos solo jugué 7 partidos con él, pero era bastante bueno Manolas Futira, muy bueno tener los números de locos aquí, creo que fue el primer año que se pudo ver esto lo de detalles y atributos los números por dentro, ¿no? las stats y mail cosa que mejora bastante el juego Zanetti, Alexandrine y que la habéis visto al igual que Kimpembe y que Blanc que Marta también y bueno, mi mejor rojo de la FIFA 18 fue Hazard, el bueno ahora mismo, ¿no? porque el hermano está a la mierda dos partidos lo utilicé solo y bueno, tenía buenos números por dentro pero bueno, me tocó al final en el último FUT Champions y ni la utilicé casi, ¿no? Pasamos con The League que este lo regalaron cuando empezó el año 2019 el 1 de enero o el 31 de diciembre regalaron el sobre con 4 y con o sea, sí y bueno, yo los entregué todos menos este que era Franci Dios Rui Costa la mayor leyenda de todo en FIFA 18 ya sabéis que lo he dicho en la intro increíble este Rui Costa o sea, de locos los números luego veremos todos los números los que más partidos, goles y asistencias han dado pero espectacular, ya lo habéis visto Defoe, que era la carta fin de una era ahora no sé dónde está creo que en el ranges, creo no sé o retirado, pero bueno era buena carta, la verdad Paulinho del Barça sacó una carta increíble por dentro, era brutal y bueno, pues tenía 3 y 3 pero bueno, lo jugué algo, ¿no? no está mal Gnabry, que me tocó en rojo mi segundo mejor rojo aunque por utilidad igual es mejor no jugué mucho con él tampoco 3 partidos, 1 gol pero bueno, no estaba mal, ¿no? y por dentro bastante buenos números tenía Gnabry en el Hoffenheim ahora está en el Bayern Malcom, que fichó este año por el Barça del Burdeo no era mala esta carta pero bueno no jugué muchísimo con él 70 partidos pero bueno, no era malo Callejón Tots que se conseguía en el torneo de la Serie A, creo este año sí que lo conseguí porque en el 17 jugué como 6 finales y las perdí todas y me quedé sin Callejón Tots tenía todos menos Callejón así que este año sí lo conseguí Volan, que se conseguía en el torneo de la Bundesliga, creo no jugué mucho 76 partidos bueno, los goles de asistencia sin más, ¿no? Zaja, jugador del mes que este me gustaba bastante sí que fallaba alguna pero bueno buenos números tenía, ¿no? en goles de asistencia Alisson Tots en la Roma ya sabes lo que ha sido después, ¿no? y bueno, Rufiel que lo habéis visto Seseñón que fue el mejor jugador de segunda de ese año lo he usado bastante la verdad buena carta Ducuré que me tocó en el sobre de Tots de la comunidad asegurada quería que me tocase porque era francés y ahí está, ¿no? Kearney Yaya Touré Goretzka que ha jugado sí bastantes partidos con él el segundo que más, yo creo ahora veremos Lozano Is que era muy pesado creo que sacó Futi y no me lo dice 6 partidos 4 goles bueno, sin más y luego Ederson que ya sabes que es caminante pues este año no camino así que nada esto es todo mi club y vamos a ver los máximos goleadores existentes bueno, pues aquí estamos viendo los que más partidos jugaron primero Rui Costa 1941 partidos de locos o sea, arriba veis las victorias o sea, increíble el juego todo Goretzka 969 Rufier 764 Blanc 712 Kimpembe 546 no sé si yo 545 me gustó bastante los dos salieron en junio así y fue 500 partidos desde junio hasta el final de juego o sea que bastantes partidos luego Dukure 446 no está mal Martial 392 este salió en agosto o en julio y jugué casi 400 partidos con él Aguar bastantes partidos también Peggyr 366 no está mal Fernandinho que siempre me tocaba a tos estos años y no era malo la verdad 283 partidos siempre cumplía Zanetti 257 estos años sí que es menos usable pero este año me gustó bastante en el 18 igual que Deguchi que era bastante completo incluso se podía utilizar de medio centro Alessandrini siempre estuvo chetado este fue el año que se descubrió por así decirlo 251 partidos aunque jugué con 3 cartas que tuvo y bueno podían ser muchos más Harry Kane 242 no está mal no era muy usado de hecho este año sacó Totti y no se usaba mucho pero a mí me gustaba incluso DMT más que delantero Otamendi que bueno jugué bastante con él 213 partidos puede parecer lento a estas alturas y más ahora que se usan laterales descentrales pero a estas alturas estos años iba bien Ben Yedder 204 partidos Bailey 168 bueno aquí ya van bajando los partidos Yaya Touré el último FIFA de Yaya Touré yo creo vamos a ver a ver si sale icono sería increíble va a costar unas pastas así como salga Toban 156 siempre me ha gustado Toban en todos los FIFA Seeseñón 142 era muy bueno Zuminson 129 me lo he comprado al final y por eso no lo está más arriba y Wilfred Zaha 125 partidos con él aquí caben 23 jugadores como visteis en el vídeo del FIFA 17 y nada vamos a ver los máximos goleadores bueno pues aquí veis los máximos goleadores de mi club primero Rui Costa de hecho va a ser también el máximo asistente ya lo veis o sea la máxima leyenda del club con 557 goles segundo Harry Kane 198 que no está mal aunque le saca bastante Rui Costa Marte el tercero para venir en julio agosto bastante arriba 187 goles que a 174 de medio centro defensivo o sea brutal Krimison 148 el quinto no está mal Alexanderini 129 era una máquina yo creo que incluso delantero tendría que ser mejor que de que de extremo como usaba yo Fekir 120 no está mal buenos números 111 111 Ben Yedder 100 Zaja bajamos de la barrera de la Ociana 77 con Bailey 74 Mariano era goleador la verdad en 80 partidos no está mal Mariano Jesús 67 otro goleador Defoe 60 60 Tobán también 60 Valsuayi 60 Villa cuádruple empate de 60 goles 58 Guar no está mal para ser medio centro ese señor 58 también como guard Rodrigo 46 aquí bajamos un poco la casa es 43 40 Bamellán 35 Yaya Touré y 34 Dimitri Payet vamos a ver los asistentes bueno pues ya vemos aquí los máximos asistentes Ruy Costa primero que raro 590 casi 600 asistencias de medio centro defensivo aunque sí que juega como 500 partidos con el de medio centro ofensivo pero bueno retrasa su posición luego segundo Fekir con 180 no está nada mal Harry Kane 157 bastante buenos números de Kane Goresca 143 el cuarto 117 Ben Yedder Marte a 116 a una de Ben Yedder Zaha 88 Alessandrini 86 Lacazette 72 68 Mariano buenos números de Mariano tanto en goles como en asistencias Humminson 65 Rodrigo 57 más asistente que goleador este Rodrigo Nadvilla 52 Aguart 51 buenos números también de Aguart Ducure 51 que aquí sí que aparece Rousillón 47 lateral izquierdo y 47 asistencias sale entre los máximos asistentes del club Defoe 46 no está nada mal 43 Seseñón 42 Gabriel Jesús 41 Bailey 40 Bazuayi 37 Fernandinho 32 Yaya Touré el último que sale en esta lista así que nada estos son los números de todos al final os pondré unas tablas donde salen los números de todos en vez de aquí para que veáis con detenimiento si queréis así que nada me podéis poner por comentarios que jugadores fueron los que más usasteis vosotros en FIFA 18 los que más partidos jugaste los que más goles marcaron los que más asistencias os dieron así que nada nos vemos la semana que viene con un nuevo vídeo esta vez de FIFA 21 hasta la próxima adiós que más de FIFA 21 Gracias.